Soy contenta de estar con ti ¿Por qué? ¿Por qué me haces a mirar sin mirar? ¿Y me soporto con lo que soy? ¿Por qué un poco de más? ¿Y con ti, si estoy bueno y tú? ¿Por qué? 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 ¿Por qué фильм? ¿Por qué laChipa? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No puedo estar Y soy contenta de estar con ti ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué me va a imparar a no creer? Y resto en pie de hablar un poco de lo que no va No, 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 no Y con ti hay este amor acá Pero luego del resto te esperaré No me importa que lo que me puede dar No, 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 no No me importa que lo que me puede dar No me importa que lo que me guste Gracias por ver el video Gracias por ver el video